Televista, el noticiero de la gente. De la Fiscalía de Dijín ocuparon 50 propiedades de un clan familiar que se dedicaba al narcotráfico. Los bienes están avaluados en más de 5 mil millones de pesos. Una estructura criminal de 7 personas que se dedicaba al tráfico de drogas y a los Estados Unidos a través de Venezuela fue objeto de ocupación de bienes por parte de las autoridades. 23 bienes inmuebles, 19 vehículos, mil millones de pesos en efectivo aproximadamente, avaluados en 5 mil 741 millones de pesos. Estos bienes se encontraban en diferentes zonas del país. Se encontraban en varios departamentos, en Monterrey, Casanare, en Agua de Dios, Cundinamarca, en Cuba, Arralmeta y algunos bienes también acá en la ciudad de Bogotá. Hay algunos locales comerciales en el sector de San Andresito, al igual que algunas oficinas que se encontraban allí. La organización criminal estaba conformada por un clan familiar por los Carrillo, Acero y Fernández, quienes desarrollaron sus actividades ilícitas desde el 2004 hasta el 2006 cuando fueron capturados. Todos ellos están detenidos y condenados, unos aquí en Colombia por aceptación de cargos y otros en Estados Unidos están purgando su pena en Nueva York. Los bienes pasaron a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Televista, el noticiero de la gente.